La biodiversidad se refiere a las diferentes formas de vida que ocupan un lugar. Cambia con las condiciones ambientales, por lo que suele ser mayor en un bosque que en un campo de cultivo. Mi trabajo es estudiar diferentes aspectos de la biodiversidad, como la vegetación, aves o mamíferos, para planificar e implementar medidas que potencien una relación positiva entre la producción de bienes y la conservación de la naturaleza. De eso se tratan los paisajes productivos protegidos, de promover convivencia. ¡Gracias por ver el video!